Y arriba Chihuahua Buenas noches Buenas noches mi gente Yo soy Luis Yo soy Luis Buenas noches Buenas noches mi gente Buenas noches Buenas noches mi gente Zubawa, Los Orlando, Ticateca Y aquí con mi chavocada Unas artesas de la tierra, ¡más allá! Señor, aquí está el foco del bocillo, que la mujer ya se cosquilla, ¡dónde va el pinte grado! Su pueblo caminando, le se mueca es tu lado, ¡dónde va el pinte grado! No me digas, señor, que esta noche me trajo el foco, ¿por qué se lo están sintiendo? Su pueblo caminando, le se mueca es tu lado, ¡dónde va el pinte grado! ¡Dónde va el pinte grado! ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco ¡Cuál foco! ¡Cuál foco! ¡Cuál foco! Si esta noche no traje el foco Te juro que esta noche no es el foco mamacita ¡Este no está de ser él! ¿Qué tal mi gente? Para todas mis camionetas Que se vengan a bailar esta noche aquí ¡A mi papá chui! Para todas mis camionetas que ya están teniendo años ¡Que se vengan! ¡Y con los camiones de tribu! ¡Sorten sus compañeros! Para todas mis camionetas que se vengan a bailar Que se vengan a poder ir y por ahora los niños ¡Este no está de ser mis amigos! ¡Au! Camaleón, yo soy el caballón A mí me dicen el caballón porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor Y me dicen el caballón porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor Camaleón, yo soy el caballón Camaleón, yo soy el caballón Mi gente de Camano, de Vista, de Parra ¿De dónde, dónde, dónde? De Chihuahua, de Chihuahua ¡Chihuahua, Chihuahua! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!